Acción Corte Corte Toma cincuenta y cuatro Violín, tu ésta se la toma Cucu Corte Cucu ¿Papa? ¡Mi mami! ¿Dónde está Johnny Bravo? Bravo, regrésate al set Corte 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 ¿Alguien puede ayudar con la dulce gente? Shaggy Shaggy, estás en la toma ¿Qué es eso? Esto nunca va a acabar Con un bloque de dos horas de acción pura con Destruir, construir, destruir ¿Y qué pasaría? Arranquen tu motor Es un especial increíble de Cartoon Network Viernes a la tarde y a la noche por TruTV Feliz cumpleaños Cartoon Network Y la fiesta continúa Durante todo septiembre en Cartoon Network En nuestro cumpleaños ¡Festejemos! Es nuestro cumpleaños Es nuestro cumpleaños Y lo celebraremos con el mayor regalo que podamos dar Nuestras estrellas Entérate de cuál escogimos como el personaje más chistoso ¡Feliz cumpleaños! Jake, ¿eres tú? No puedo ver Estoy ciego Jake, estoy ciego en mi cumpleaños No, no tenemos posteos Que comienza la fiesta Por Cartoon Network Es nuestro cumpleaños ¡Festejemos! Un evento como este no acontece cada día Es el cumpleaños de Cartoon Network Es el cumpleaños de Cartoon Network Se une al festejo con un bloque de dos horas de hora de aventura ¡A darle! Es un especial de puras aventuras de Cartoon Network ¡Feliz cumpleaños Cartoon Network! Un evento como este no acontece cada día Es nuestro cumpleaños Es nuestro cumpleaños Y lo celebraremos con el mayor regalo que podamos dar Nuestras estrellas Entérate de cuál escogimos como el personaje favorito ¡Aquí tienes otra soda, bebito! ¡Que comienza la fiesta! Por Cartoon Network Es nuestro cumpleaños ¡Festejemos! Un evento como este no acontece cada día Es nuestro cumpleaños Y lo celebraremos con el mayor regalo que podamos dar Nuestras estrellas Entérate de cuál escogimos como el personaje más chistoso ¡Sí! ¡Sí! ¡Beban las lágrimas! ¡No, Walter! ¡Estás a dieta baja en chale! ¡Espera! ¡Hay uno genial! No veas Lo arruinarás Bueno Pero no pongas otra vez al avestruz con el bar Mañana Por Cartoon Network Es nuestro cumpleaños ¡Festejemos! Un evento como este no acontece cada día Es nuestro cumpleaños ¡Cucu! 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 ¡No! ¡No! La fiesta que tanto esperabas está aconteciendo todo el mes de abril por Cartoon Network Es nuestro cumpleaños, festejemos Un evento como este no acontece cada día Es el cumpleaños de Cartoon Network Y Boomerang se une al festejo con un bloque de dos horas de diversión con la FETI Y señor John ¡Hija! ¿Tenemos que hacer algo antes de que? Es un especial increíble de Cartoon Network Próximo sábado a la mañana por Boomerang ¡Feliz cumpleaños Cartoon Network! TC cada día es el cumpleaños de Cartoon Network Y TCM se une al festejo con un bloque de dos horas de pura diversión con Tom y Jerry El gato y el ratón más famosos de Cartoon Network Celebran un cumpleaños muy especial Viernes a las 18 por TCM ¡Feliz cumpleaños Cartoon Network! Un evento como este no acontece cada día Es el cumpleaños de Cartoon Network Y Space se une al festejo con un bloque de dos horas de pura acción con Ben 10 Obliverse ¡Sí! ¡La hora de ser héroe! Quería hacer esto de otra forma fácil Pero difícil no es tan mal Es un especial alienígena de Cartoon Network Domingo al mediodía por Space ¡Feliz cumpleaños Cartoon Network! Un evento como este no acontece cada día Es nuestro cumpleaños y lo celebraremos con el mayor regalo que podamos dar ¡Nuestras estrellas! Entérate de cuál escogimos como el mejor de los mejores amigos Es para el anuario ¡Buen trabajo! Piensa en todas las cosas que hemos hecho juntos Piensa en el lazo que nos une que solo los mejores amigos comparten ¡Que comience la fiesta! Mañana por Cartoon Network ¡Es nuestro cumpleaños! ¡Festejemos! ¡Feliz cumpleaños! Es el cumpleaños de Cartoon Network ¡Festejemos! ¿Saben de quién es el cumpleaños? ¡De Cartoon Network! ¡Festejemos! ¡Feliz cumpleaños Cartoon Network! ¡Es tu cumpleaños Cartoon Network! ¡Yujú! ¡Festejad! ¡Festejemos! ¡Festejemos! ¡Festejemos Cartoon! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Felicidades Cartoon! ¡Feliz cumpleaños Cartoon! ¡Festejemos! ¡Te mando muchos besos! ¡Felicidades! ¡Felicidades Cartoon! ¡Muchos besos! ¿Saben de quién es el cumpleaños? ¿Saben de quién? ¡Sí! ¡De Cartoon Network! ¡Festejemos! ¡Felicidades Cartoon! ¡Un abrazo muy muy grande! ¡Y sos un gran amigo! ¡Muchos años de vida Cartoon! ¡Vamos a la fiesta! ¡Felicidades Cartoon! ¡Felicidades! 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 ¡Fel ¡Suscríbete! El de zanahoria El de chocolate El de zanahoria El de chocolate El de zanahoria ¡Dispárenle! ¡Dispárenle! ¡Se me agota la paciencia! Me gusta el chico nuevo ¡Mandibulin eres adorable! ¡Puedo apretarte de amor! ¡Claro, querido! ¡Hora de saber quiénes son estos espantos! ¡Veamos quiénes son estos villanos! De todos modos quiero una Scooby Galleta ¡Saben! ¡Todos ustedes son! ¡Que cada uno de ustedes es! ¡Oh, claro! ¡Olvídenlo! ¡Gatos! ¡Es un gato! ¡Monos! ¡Lárgate de aquí! ¡Oh, ya veo! ¡Miren! ¡Alguien necesita ayuda! ¡Oh, ya veo! ¡Ay! ¡Oh, ya veo! ¡Starshino se siente muy bien! ¡Ah! 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 ¡Es nuestro cumpleaños! ¡Celebremos! ¡Muchas felicidades, Cartoon Network! ¡Que cumplas! ¡Pues muchos más! Hola, soy Adri de la Seco y quiero desearte un feliz cumpleaños, Cartoon Network. Hola, soy Clara de la Seco y quiero desearte un feliz cumpleaños, Cartoon Network. Hola, soy Ángel de la Seco y quiero desearte un feliz cumpleaños, Cartoon Network. ¡Muchas felicidades, Cartoon Network! ¡Pásatela bien! Hola, soy Jenny de la Seco y quiero desearte un feliz cumpleaños, Cartoon Network. ¡Focus! Hola, soy Dani de la Seco y quiero desearte un feliz cumpleaños, Cartoon Network. ¡Ay, wow! ¡Felicidades! ¡No, Donnie! ¡Focus! No es mi cumpleaños, es el de Cartoon. ¡Ah! ¡Felicidades! Hola, Chiqui Babies. ¿Quién de ustedes va a ir conmigo a la fiesta? A esta fiesta tienes que invitar a todas. ¿A todas? ¿Todas, todas? Sí, a todas, todas, todas. ¡Felicidades, Cartoon Network! ¡Festejemos! ¡Danos! ¿Qué? ¿Qué? ¡Horario! ¡Mira, mira! Y lo decimos con nosotros. ¡Una, dos, tres! ¡Felicidades, Cartoon! ¡Un abrazo! ¡La otra! ¡Una, dos, tres! ¡Felicidades, Cartoon! ¡Un abrazo! Joyu, aniversa, Cartoon. Tantiauguri, A.P. Cartoon. Nerds. ¡Cartoon! ¡Es su cumpleaños! ¡Festejemos! ¡Felicidades, Cartoon Network! ¡Felicidades, Cartoon Network! ¡Felicidades, Cartoon Network! ¡Focus! ¡Focus, Jenny! Hoy yo me quedaré en la cama, así que ya no hagas ramas. Joven, esta noche es llegada y lazo es opcional. Pensé que el pantalón era opcional. No me gusta ver a ese puerco sin pantalones. Concurro. Recuérdame despedirlo. Tranquilos, por favor, estamos en una fiesta. Sí, en ese caso. Coco. Coco, Coco, Coco. No, entendió hasta Coco. El primer Coco. 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 Ah, apúrate, tengo que ir. Todos tendremos que ir algún día. Al baño, claro. Creo que ya fui. Ya acabé. Mis lentes. No encuentro mis anteojos. ¿Habrá un final para la injusticia? ¡Thunder! 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 ¡Thunder, Cart! ¡No! Ya los encontré todos bien. ¡Oh! ¡Una cabina de fotos! ¡Hora de héroes! ¡Ah! Patético. Es mi perro, Coraje. Pero que el nombre no te engañe. Le asustan los monstruos y hasta su propia sombra. ¡Ese monstruo es espantoso! ¡Estúpido! ¡Esa es mi esposa! Patético. ¿Sabe quién más es un monstruo espantoso? ¡Mi madre! Atención todos. Piensen en un episodio de Pato Lucas. ¡Ah! De acuerdo. Piensen en uno de los míos. Patético. ¡Gracias!